El hielo es una superficie, pues igual que en el snow, la nieve es para todos. Si hay un agujero, te lo puedes llevar tú o se lo puede llevar otra persona. Hace tan solo unos días, Javier Fernández posteó esto. Y hubo gente que se sintió intrigada, que no entiende bien qué está pasando. Este drama en particular tiene que ver con los Juegos Olímpicos, Yusuru Hanyu, Javier Fernández y el maldito hoyo en el hielo. Y te lo cuento todo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Have a nice day. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí. Otro video con ustedes. Este video me lo solicitaron a través de Instagram. Entonces, si a ti te interesan este tipo de temas, pues vémelo decir por allá. Pues resulta que me están preguntando acerca del drama que supuestamente hubo entre Javier Fernández, Yusuru Hanyu y pues el Ejercitú. El Ejercitú. Sí, así lo dije. Pues todo comenzó, tristemente, durante el programa corto de hombres donde Yusuru Hanyu no pudo lograr su cuádruple soundcloud. Pero cuando Yusuru salió del hielo y llega a la conferencia de prensa, él dice que tuvo problemas con un hoyo en la pista, ¿no? Y pues ahí empezó el drama. Ahí empezó el drama porque inmediatamente las fanews fueron a atacar en redes sociales a Morrissey por haber dejado un hoyo, por no sé qué. Salieron memes de Nathan Chen con un martillito. Muchas cosas. El caso es que si ustedes revisan el video y lo comparan con otros hoyos que han causado este tipo de situaciones, hay una duda razonable de si de verdad había un hoyo o no. Recordemos que yo creo que estos son los Juegos Olímpicos a los que Yusuru ha llegado menos mentalmente preparado porque se enfocó mucho en el cuádruple axel, no estuvo trabajando con Brian Orser, quiso estar solo en el Kiss and Cry, llegó muy tarde a la competencia. O sea, llegó un día antes de la competencia cuando todos los patinadores ya llevaban ahí una o dos semanas. No sabíamos dónde estaba, no sabíamos nada de él. ¿Se acuerdan todas esas angustias? Esa angustia que sentíamos en el corazoncito. Incluso llegamos a pensar que Yusuru no iba a participar en el evento individual de los chicos porque era un hecho que no estaba para el evento por equipos, pero para el evento individual parecía que tampoco llegaba. O sea, y todo este tipo de cosas afectan mucho a los patinadores en una situación mental. Recuerden que el patinaje es un deporte sumamente mental. Y si no traes a la mente, al tiro, bien controlada, bien nutrida, bien apoyada, ¿verdad? Pues pueden pasar muchas cosas. No se sabe exactamente tampoco qué tanto estuvo entrenando Yusuru, con quién, quién lo ayudó. Al final, aunque uno sea muy experto en la materia y pueda hacer muchas cosas patinando, la realidad es que necesitas a alguien que te ayude porque tú no te estás viendo con los ojos que te verían personas por afuera. O sea, el caso es que Yusuru, la verdad, siento yo en mi muy particular punto de vista, por favor no me vayan a odiar las Fanius y si me odian, compartan mucho este video. Todas estas cosas afectaron a su desempeño de una u otra manera. Era un hecho que él decía que no venía aquí a ganar el oro, sino a realizar el cuádruple axel, que bueno, es una cuestión histórica, pero igualmente histórico habría sido ganar un tercer oro para Japón. Tenemos que desde los años 40, 50, ningún patinador varonil ha logrado tres oros consecutivos. Nadie bajo el sistema actual. Entonces, bueno, de por sí los dos oros de Yusuru son ya de por sí históricos. Él ya ha hecho historia, no lo estoy menospreciando. La verdad es que lo queremos mucho, es un gran patinador. Pero yo siento que, o sea, yo en lo personal, en lo personal, y esto es mi opinión, siento que le ha agarrado pues una actitud así medio, pues no tan buena. Y pues él, cuando tiene este error en el programa corto, sale y habla con los reporteros y habla sobre este supuesto hoyo, ¿no? Yo no sé, hay medios que dicen que sí ven el hoyo. Yo estuve revisando los videos minuciosamente en HD y la verdad es que no lo veo. De cualquier manera, como patinadora les puedo decir que solo hay una oportunidad de hacer un salto y no hay perdón para cuando uno falla, ya sea porque haya sido un error propio o porque haya habido un hoyo en la pista o por lo que sea. No hay ningún tipo de consideraciones de los jueces en cuestiones de puntajes por ese tipo de cosas. Y que lo ideal es tener un buen hielo, un hielo liso, pero al final no siempre lo vamos a tener. También es una razón por la que los patinadores tienen un par de minutos en lo que están dando las calificaciones de la anterior, tienen un par de minutos para entrar a la pista más o menos, sondear que no haya nada que les pueda como causar demasiado problema y entonces ya empiezan, se ponen en su posición y empiezan su rutina. Siento yo, en lo personal, me puedo estar equivocando, yo no digo que yo no cree en Yuzuru, pero pudiera ser que, o sea, que no había un hoyo. Lo que a mí sí me causa conflicto es que yo no le veo ni la intención ni la velocidad para entrar a un cuádruple. Oyo o no hoyo, ¿no? O sea, necesita cierta intención y cierta velocidad para lograr un cuádruple y yo siento que aquí no había suficiente de esas dos cosas, mi opinión personal. Mientras un montón de fan news están defendiendo a Yuzu, diciendo maldito hoyo, no sé qué, Nathan Chin con el martillo, Moritzi y así, validando lo que podría ser una excusa. O sea, la verdad puede ser que sí, evidentemente haya sido un hoyo, pero puede ser que también no haya tenido el mejor entrenamiento, no haya tenido el mejor apoyo y llegó, estaba obsesionado con el cuádruple Axel en vez de pasar sus programas en las prácticas oficiales y que además llegó cinco minutos antes de la competencia. Todas esas cosas desconcentran. Yuzuru, en vez de hablar de que pudieron haber sido cualquiera de estas razones, pues básicamente le echó la culpa al bendito hoyo y ya. El caso es que, como yo, hubo otras personas que dijeron, pues no sé, o sea, no estoy diciendo que no te crea, querido Yuzu, pero a la vez tengo mis dudas. Y bueno, Javier Fernández habló de esto en Eurosport y explica cómo, pues más o menos, él veía que probablemente no había un hoyo, que pudo haber sido que si el patín se atoró de cierta manera o que si esto, de hecho lleva sus propios patines y lo explica. Ahí el Yuzuru se quejaba de que había un agujero, ¿vale? Yo no creo que no era un agujero y yo creo que directamente era su pie, su pie derecho, ¿vale? Que en el momento de deslizar, este es un pie de apoyo solo, que lo ponemos en el hielo unos instantes antes de saltar. ¿Qué pasa? Si en este momento este pie se te queda un poco atrás, llegas a la parte detrás de la cuchilla, se mete en el hielo y te frena, te frena totalmente la rotación. Creo que ese es el error realmente que ha tenido Yuzuru, si es cierto que puede ser que hay alguna superficie que la haya podido molestar también dentro del hielo, pero ese es un juego al que jugamos todos. El hielo es una superficie, pues igual que en el snow, la nieve es para todos. Si hay un agujero, te lo puedes llevar tú o se lo puede llevar otra persona. Para mí eso no es un problema, pero no es una excusa. Y el caso es que muchos fans de Yuzuru empezaron a atacar a Javi, decirle que era un traidor, un maldito, un no sé qué. Y pues fue entonces que él puso esta foto en Instagram. Yo no creo que Javier sea un traidor ni que tenga pleito con Yuzuru, pero la verdad es que, o sea, tomen en cuenta todas las circunstancias que han estado rodeando a este patinador. Todo eso pudo haber influido, no solamente un hoyo. Y además, tomen este ejemplo de Mao Asada, cuando le pasó algo así, creo que se ve como más claramente esa situación. Puede ser que a lo mejor Yuzuru es un patinador tan exquisito, supremo, que si le pasa eso no se ve de esta manera, no lo sé. El caso es que Javier, de cierta manera, pues lo puso un poquito en duda y un poco en perspectiva y pues a las fanios no les gustó. Y pues eso desencadenó en que pusiera este post de Instagram al que yo contesté, que pues lo entiendo. Y al final pues solo son opiniones, nadie está poniendo a Yuzuru en duda, pero pues cabe la posibilidad de que también fueran otras cosas, ¿no creen? Hasta ahí les dejo este chisme olímpico de los muchos chismes olímpicos que todavía tengo que abarcar y que estaré subiendo videos de las siguientes semanas. Así que suscríbete, pues dale click a la campanita porque pues si no YouTube no te va a avisar cuando suba un nuevo video. Muchas gracias por estar conmigo, cuéntame en los comentarios tú qué opinas acerca de todo este chismecito olímpico. Y nos vemos en el siguiente video.